Es la fuerza del querido maestro Toca mi alma Señor, toca mi corazón Porque yo quiero sentir tu presencia y saber que me amas Señor Que me amas Señor Toca mi alma Señor Porque yo pecador Me confieso de todas mis culpas y pido perdón mi Señor Toca mi alma Señor, sana mi corazón Porque sé que eres tú el que puede romper mis cadenas Señor Toca mi alma Señor, teme y ten compasión No permitas que sigan el fango Rescata mi vida Señor Señor, yo no soy digno para que tú entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Toca mi alma Señor Toca mi alma Señor Toca mi corazón Y saber que me amas Señor Toca mi alma Señor Porque yo pecador Porque yo pecador Porque yo pecador Y confieso de todas mis culpas y pido perdón mi Señor Toca mi alma Señor Toca mi alma Señor Toca mi alma Señor Sana mi corazón Sana mi corazón Sana, sana Porque sé que eres tú el que puede romper mis cadenas Señor No, 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 no Calabando con fuerza, calabando con fuerza Es la fuerza del divino maestro Y es más que música, es adoración Para el rey de reyes, señor de los señores Y es la fuerza del divino maestro Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad Por el misterio de tu amor Tu cuerpo y sangre, señor Paque del cielo bajo Toda nuestra eternidad Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad Por el misterio de tu amor Tu cuerpo y sangre, señor Aquel viejo maestro Ya nunca más morirá Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad Por el misterio de tu amor Tu cuerpo y sangre, señor Y te alabo Jesús Mi Jesús sacramentado Para ti Y es la fuerza del divino maestro Tu amor Tú Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad Por el misterio de tu amor Tu cuerpo y sangre, señor Tu cuerpo y sangre, señor El sacramento de amor Que el mismo Cristo nos da Que el mismo Cristo nos da Que el mismo Cristo nos da Por el misterio de tu amor Por el misterio de tu amor Tu cuerpo y sangre, señor Te alabo de amor Pan de justicia y verdad Pan de justicia y verdad Que nos alivian dolor Que nos alivian dolor Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad Por el misterio de tu amor Por el misterio de tu amor Por el misterio de tu amor Tu cuerpo y sangre, señor Y es la fuerza del divino maestro 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 María 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 Es la fuerza del divino maestro Y es la fuerza del divino maestro Y es la fuerza del divino maestro Y es la fuerza del divino maestro Eres tan humilde Eres tan humilde como el vuelo de un gorrión Eres tu María El regazo del amor Tú eres flor Eres del Señor Y me dejas acariciar por su amor Yo quiero estar en las manos del Señor Como tú 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 Yo quiero estar En las manos del Señor Como tú En tus manos Señor Como tú Como tú En las manos del Señor Como tú Como tú Como tú Como tú Y como decimos nosotros los católicos Con Jesús y María Al gozo, al gozo y alegría Música Alabando, alabando, alabando con fuerza Alabando, alabando con fuerza Es la fuerza del divino maestro Música Eres tan pequeña como el canto de mi voz Eres la grandeza Eres la grandeza de aquel que te modeló Tú eres flor Tú Eres del Señor Te dejas acariciar por su amor Música Yo quiero estar En las manos del Señor Como tú En tus manos Señor Para amar Para amar En las manos del Señor Como tú Como tú Como tú Como tú Yo quiero estar En las manos del Señor Como tú En tus manos Señor Para amar Para amar En las manos del Señor Como tú Como tú Como tú Como tú Música Y alabando con fuerza Con gozo y alegría Hay gozo, hay gozo y alegría Música Música Alabazo, alabazo, alabazo con fuerza Alabazo, alabazo con fuerza Es la fuerza del divino maestro Música Jesús No me dejes No me olvides No me olvides Música Es la fuerza Es la fuerza Es la fuerza del divino maestro Música No me dejes No me olvides No me olvides Tierno Salvador Música Muchos cosas en tus mercedes Oye mi clamor Música Música Cristo, Cristo Música Oye tú Mi voz Música Salvador Tu gracia dame Música Música Oye mi clamor Música Música Y solo te quiero junto a mi Música Abrázame Música Te pido Salvador Música Es la fuerza Es la fuerza Es la fuerza Es la fuerza Música Música Alguien cerca está de mí, alguien cerca está de mí Alguien cerca está de mí, alguien cerca, cerca de mí Es mi salvador Jesús Él te quiere ayudar Él te quiere ayudar Él te quiere ayudar Él te quiere ayudar Es mi salvador Jesús Y desde la comunidad San Juan Bautista Chuyquiel Sololá Llega la fuerza Alabando, alabando por fuerza Es la fuerza del divino maestro Y porque todo ser que respire Simplemente alabando con fuerza Alabándole al señor con fuerza Es la fuerza, es la fuerza del divino maestro Y oye como suena ese pianito Has cambiado mi lamento en baile Me vestiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y no me quedaré callado Señor Dios mío, te alabaré Te alabaré Te alabaré Para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Señor Dios mío, te alabaré Cumbia, cumbia, cumbia Y es la fuerza del divino maestro Has cambiado mi lamento en baile Me vestiste de alegría Me vestiste de alegría Me vestiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Por eso a ti cantaré gloria mía Y no me quedaré callado Señor Dios mío, te alabaré Te alabaré Te alabaré Para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Señor Dios mío, te alabaré Señor Dios mío, te alabaré Y porque vamos Alabando, alabando Alabando con fuerza El divino maestro Alabando al Señor Alabando al Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré 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 a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabando con fuerza el divino Maestro Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Somos tus hijos, Dios Padre eterno, tú nos has creado por amor Te adoramos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor Alabaré, 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 alabaré Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Es la fuerza del divino maestro Y como dice en San Juan 51 Yo soy el pan vivo bajado del cielo Quien coma este pan vivirá para siempre Yo soy el pan de vida El que viene a mí no tendrá hambre El que cree en mí no tendrá sed Nadie viene a mí si mi Padre no lo llamaba Yo lo resucitaré Yo lo resucitaré Yo lo resucitaré En el día final Este es un homenaje para todos nuestros hermanos chapines Que han emigrado por el suino americano Y que otros se quedaron en el camino Lo recordamos con este canto Jesús viene en las nubes su iglesia a levantar Si tú no te preparas Aquí te quedarás Aquí te quedarás Yo no me quedaré Yo no me quedaré Al son de las trompetas, al cielo yo iré Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, mi alma volará Es la fuerza de un niño maestro Un saludo para todos nuestros hermanos radicados En la unión americana Que Dios los protege y los guíe siempre donde estén Alabando, 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 alabando con fuerza La fortaleza de los cristianos es el Espíritu Santo de Dios De Dios, de Dios La fortaleza de los cristianos es el Espíritu Santo de Dios De Dios, de Dios Sí, sí, sí Somos testigos, somos testigos del poder de Dios Sí, sí, sí Somos testigos, somos testigos del poder de Dios Y porque no somos nosotros Es la fuerza del poder del Espíritu Santo Alabando, 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 alabando con fuerza San Pablo dice San Pablo dice No me avergüenzo Del Evangelio es poder de Dios De Dios, de Dios San Pablo dice San Pablo dice No me avergüenzo Del Evangelio es poder de Dios De Dios, de Dios No, no, no No me avergüenzo Del Evangelio es poder de Dios No, no, no No me avergüenzo Del Evangelio es poder de Dios Alabando, alabando con fuerza Es la fuerza del divino maestro Y porque yo alabo Y tú alabas Y todos alabamos Y te exhalo La honra es para ti Y eres la fuerza del divino maestro Cuando el miedo se apodera de mi ser Y se apodera de mi ser Se cristaliza mi corazón Se cristaliza mi corazón El camino El camino se torna cuesta arriba No importa si estás Juno y estás junto a mi Junto a mi Junto a mí Junto a mí Junto al miedo Se apodera de mi ser Se apodera Si estás junto a mí Porque te quiero, te amo Señor Eres mi vida y mi adoración Hoy eres tu reina, hoy mi vida Señor Porque te tengo en mi corazón Porque te quiero, te amo Señor Eres mi vida y mi adoración Porque tu reina, hoy mi vida Señor Porque te tengo en mi corazón Y porque en mi vida no tengo a otro a quien amarlo más Solo tu Jesús Y sube la mano, alabando a Cristo Alabando con fuerza, el divino maestro Sube la mano, arriba Sube la mano, arriba Sube la mano, arriba Sube la Cuando el miedo se apodera de mi ser Se cristaliza mi corazón Se cristaliza sin mi corazón El camino se torna cuesta arriba No importa si estás junto a mí Porque te quiero, te amo Señor Eres mi vida y mi adoración Porque tú no estás en mi vida Señor Porque te tengo en mi corazón Porque te quiero, te amo Señor Eres mi vida y mi adoración Porque tú no estás en mi vida Señor Porque tú no estás en mi corazón Y sube la mano, alabando a Cristo Alabando al Señor, el Señor El divino maestro Súbe la mano arriba Súbe la mano arriba Súbe la mano arriba Súbe la mano arriba La fuerza del divino maestro Con más fuerza que estamos hoy Alabando a mi Señor Con más fuerza que estamos hoy Alabando a mi Señor Es la fuerza Mis fuerzas para alabarte Señor Alabando, alabando, alabando con fuerza Es la fuerza del divino maestro Con más fuerza que estamos hoy Con más fuerza que estamos hoy Alabando a mi Señor Con más fuerza que estamos hoy Alabando a mi Señor Con más fuerza que estamos hoy Alabando a mi Señor Con más fuerza que estamos hoy Alabando a mi Señor Y todos alabando a mi Cristo, mi Jesús Con este canto, alegre te alabo a mi Señor Y si tú querías gozo, entonces busca Jesucristo Y él te da ese gozo, gozo pegajoso Dale mambo, dale mambo, dale mambo, dale mambo Y dale mambo, pero con fuerza Con más fuerza cantamos hoy, alabando a mi señor Con más fuerza cantamos hoy, alabando a mi señor Con tanto gozo, es la fuerza Alabando, alabando, alabando con fuerza Con más fuerza cantamos hoy, alabando a mi señor Con más fuerza cantamos hoy, alabando a mi señor Con este canto, yo exalto a mi señor Con tanta alegría, te alabo a mi señor Con más fuerza cantamos hoy, alabando a mi señor Con más fuerza cantamos hoy, alabando a mi señor Y todos alabando a mi Cristo, mi Jesús Con este canto alegre, te alabo a mi señor Si oye, y esto es pa' que lo baile, lo aplaude Y también, pa' que lo danse Y baila con fuerza Es la fuerza, es la fuerza La fuerza del divino maestro Mambo con fuerza